Nos sentimos muy orgullosos desde el equipo de AGRED y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, toda vez que cuatro de nuestras unidades bomberiles se han certificado en GRIMP Nivel 3, Especialidad de Cuerdas. Es de resaltar que de los 36 participantes a dicho curso, uno de nuestros bomberos fue el que obtuvo el mayor puntaje. Felicitaciones a nuestro bombero Nicolás. Desde el Distrito de Medellín estamos fortaleciendo las capacidades de nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos para de esta manera continuar con la atención oportuna a las solicitudes de incidentes que se presenten por parte de la ciudadanía.